Así que les mando ese abrazo fuerte a todos y a todas quienes nos están viendo, quienes en México también celebran el Día de Acción de Gracias. Ustedes saben que es el día más importante en Estados Unidos, incluso al mismo nivel o por encima de la Navidad, incluso al mismo nivel o por encima del primero de enero. Y por esta razón, por esta razón, es que vamos a analizar desde este plano, desde el plano académico, desde las relaciones internacionales, cuál es el origen de ello. Bueno, pues les hice esta presentación, pero quiero compartirles con ustedes, amigos y amigas, que ya sé que están en la cena y justamente por estar en la cena, es que voy a compartir con ustedes y les voy a pedir que hagan a un ladito su platito y que traigan su lápiz, que vayan por su libreta, traigan su laptop, traigan su pluma, porque quiero que tomen nota. Muchísimas gracias, mi queridísimo Víctor Samarripa, que Dios me lo bendiga, que Dios le siga dando más. Y bueno, este día aprovechar también por agradecer por gente como todos ustedes, por gente como Víctor Samarripa, por Alma Jauregui, por Jessy Nieves, por Roy Flores, por Ernesto Sege, por Juan Rivera, por Román Müller, por toda la gente que siempre se da cita. Yo y Betrón y Relampague siempre están en la clase de tu profe de REI, por Alicia López en Illinois, por Vicente Serrano, por Roberto de la Madrid, por Antonio Otoño Ruiz, por Rafa Herrera, por Meme Yamel y por todos esos amigos, por toda esa familia a la que uno va eligiendo y con la que uno va coincidiendo en esta vida. Y realmente, pues es fascinante. Uno no sabe cuándo llega el último suspiro, el último inhalamiento y exhalamiento de aire, de oxígeno, y cuándo nos podemos ir incluso sin despedirnos de los que más amamos y de los que más nos acompañaron. Así que, muchas gracias, hablando del Día de Acción de Gracias. Ustedes saben, se pone uno emotivo, uno habla desde el corazón. Y en un contexto en el que se va perdiendo espiritualidad, se va perdiendo religiosidad, la gente tiende a ser muy crítica de quienes aún guardamos algo de esperanza en que Dios existe, de quienes agradecemos a Dios, al Creador, por todas las bendiciones que nos llegan. Y bueno, pues uno habla desde el corazón y eso es lo que les quiero compartir. Espiritualidad, razón, corazón. Saludos a mi amiguísimo Isaac de Paz González, que siempre está presente y que se ha convertido en un pilar muy importante de este canal. Bueno, mis queridos amigos y amigas, vamos entonces haciendo un platito, a un ladito el platito de turkey. Yo sé que en California, en Seattle, en Idaho, en Nevada, probablemente en Nuevo México, todavía son como las 8.45 y apenas están en lo mero bueno de la cena o están terminando de cenar. Pero tomen nota, tomen nota, papel y lápiz o laptop o tablet para que le compartan a la gente cuál es el origen de este día. Miren, vean esta presentación, qué bonita nos quedó y por eso le agradezco a Sonia Alcántar, quien fue la autora material de esta presentación. La primera pregunta que hay que hacernos. Saludos a Hamide, la chica de Persia, que se está conectando desde Irán. Muchísimas gracias, Hamide, te mandamos un fuerte abrazo. Nuevamente, gracias, mi queridísimo Víctor. Y como dices, si no le damos gracias a todos poderosos, entonces ¿a quién? ¿Verdad? Bueno, en ese contexto, ¿cuándo se festeja? Es la primera pregunta. Para aquellas personas que no estén familiarizadas con el Día de Acción de Gracias, al que se le conoce también como el Thanksgiving Day, se festeja el cuarto mes de noviembre de cada año y se considera pues una fecha muy especial para los estadounidenses de todos los orígenes. Uy, muchísimas gracias, mi queridísimo Ulises Galvez. Ulises Galvez, muchísimas, muchísimas gracias. Dice Ulises, yo no visité a mi único hermano aquí en Denver, Colorado. Profe, no quiero exponerlos y aquí estamos en semáforo rojo. Ulises Galvez, yo sé que es doloroso y es triste de pronto no poder acercarse a la gente que uno quiere, pero te felicito por tu madurez. Felicito mucho que no expongas a tu familia y que te cuides, porque también en el Inter puede haber riesgo de contagio y a veces desafortunadamente la persona irresponsable que se contagia no es la que fallece, fallece la gente que sí se cuidaba y a quienes le llevaron la enfermedad hasta el rincón de su casa. Así que Ulises, te agradezco por el super chat y te felicito por actuar con madurez y con mucha responsabilidad. Nuevamente entonces decíamos que el Día de Acción de Gracias se festeja el cuarto jueves de noviembre de cada año y se considera una fecha muy especial por todos los estadounidenses de todos los orígenes. Se le considera una etapa muy incluyente. En este día se sientan todos a la mesa para celebrar el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day. Las familias comparten pavo horneado, salsa de arándanos, puré de manzana y pastel de calabaza. Es generalmente lo tradicional. Hay quienes le ponen de su cosecha, de acuerdo al país del que proceden, pues le meten ahí otros contenidos, pero generalmente esto es lo central. En el Día de Acción de Gracias todos se sienten parte de, independientemente de la religión que profesan, independientemente de cualquier cosa. La costumbre hace que quienes comparten la comida digan en voz alta de qué bendiciones están agradecidos. Así que yo sé que muchos de ustedes, amigos y amigas, ya lo están haciendo ahí en Estados Unidos, sobre todo en México, se celebran en las ciudades del norte, en Piedras Negras, en Ciudad Juárez, en Monterrey, Nuevo León, en Laredo. Se celebra también en Tijuana, Baja California, en Tecate, en Rosarito lo celebran también, en Mexicali, por supuesto, en San Luis, Río Colorado. Pero también en Estados Unidos, muchos de nuestros hermanos migrantes, independientemente del estatus que tengan, ya abrazaron esta celebración. Y por eso valía mucho la pena poderles compartir de qué se trata, para que ustedes, cada que necesiten entender a fondo cuál es el origen de todo esto, pues lo puedan vivir de una manera más especial. La costumbre hace entonces que quienes comparten la comida digan en voz alta de qué bendiciones están agradecidos y generalmente se hacen una mesa redonda justamente en el momento de la cena. Ahora, Acción de Gracias, se los comentaba hace un momento, Acción de Gracias es considerado el día más ecuménico del calendario estadounidense, ya que a diferencia de Navidad, los creyentes de todas las religiones se sienten incluidos. Dar gracias por las bendiciones recibidas incluye a todos. Ahora, ustedes me podrán preguntar, profe, ¿qué significa eso de ecuménico? Bueno, el ecumenismo es la tendencia o el movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de todas las distintas confesiones religiosas cristianas históricas que se separaron de las grandes ramas del cristianismo originario. Entonces, cuando hablamos del día más ecuménico del calendario estadounidense, ustedes saben, en Estados Unidos tienden a ver una cantidad enorme de interpretaciones del cristianismo y por eso en este día de Acción de Gracias nadie se lo toma diferente, nadie se ofende como en otros festejos. En ese contexto, pues, amigos y amigas, repito, el día de Acción de Gracias es considerado el día más ecuménico del calendario estadounidense. Ya les dije qué significa ecumenismo, que todas las ramas cristianas se unifiquen, ya que a diferencia de Navidad, los creyentes de todas las religiones se sienten incluidos. Dar gracias por las bendiciones recibidas incluye a todos, prácticamente. Ahora, ¿cuál es la belleza de esto? ¿En qué momento de la historia empieza? Tomen nota. En septiembre del año de 1620, en septiembre del año 1620, el barco llamado My Flower salió de Inglaterra, llevando a 102 pasajeros bajo la promesa de prosperidad y tierras en el Nuevo Mundo. Después de un viaje de 66 días, llegaron a Plymouth, donde comenzaron la construcción de una aldea. Imagínense, 102 pasajeros en septiembre de 1620 en un barco medio maltrechón con intempestades climáticas. Esos 102 pasajeros cruzan el Atlántico y después de dos meses, poquito más de dos meses, 66 días, llegan a Plymouth, donde comenzaron a construir una aldea. Traen sus costumbres, traen sus propias religiones, traen su know-how. Este es el origen. ¿Qué pasa? Que el primer invierno en Plymouth fue muy duro y, por lo tanto, solo lograron sobrevivir la mitad de las personas que habían viajado a bordo de ese barco Mayflower. En marzo, los colonos, en marzo de ese año, los colonos que aún estaban vivos recibieron la visita de un indio, de un indígena, Avanaki. Este indígena Avanaki volvió a los pocos días con un miembro de la tribu Potuxet. Escuanto, Escuanto enseñó a los supervivientes debilitados por la destrucción y la enfermedad a cultivar maíz, pescar y a evitar las plantas venenosas. Escuanto se va a convertir en un ser mitológico para la narrativa del Día de Acción de Gracias porque, a pesar del desprecio con el que se le veía, los europeos que llegaban a evangelizar a los indígenas, pues Escuanto termina por enseñarles a cultivar maíz, pescar y evitar las plantas venenosas. Aquí, más o menos, tienen ustedes una ilustración. Tratamos de que las ilustraciones pues les permitieran a ustedes echar a volar su imaginación por un lado, pero que también por el otro lado, pues al ver las ilustraciones, ustedes viajen conmigo al pasado, que se metan conmigo a interpretar hermenéuticamente la época. Esa es, digamos, la ganancia de esta sesión. Escuanto el indio también ayudó a los colonos a forjar una alianza con los Guampanoac, una tribu local que duraría más de 50 años y sigue siendo uno de los pocos ejemplos de armonía entre los colonos europeos y los latinos americanos. Y esto ustedes lo están viendo en esta ilustración del Museo de Historia del National Archives, de los archivos nacionales en este momento en la pantalla. En el mes de noviembre del año de 1621, después de que la primera cosecha de maíz de los colonos resultara exitosa, el gobernador William Bradford organizó una fiesta de celebración e invitó a un grupo de aliados nativos americanos en el que se convertiría el primer día de acción de gracias de la historia y que llegó a durar tres días. Es decir, fue tan importante y hubo mucha algarabía o fue tanta la algarabía que, pues vean, duró tres días esa celebración porque por fin los colonos habían aprendido el cultivo de maíz en las nuevas tierras y habían sido auxiliados por los indios con los que se daba una sana convivencia y armonía. Esto en la narrativa oficial de el Día de Acción de Gracias. Agradecer por los regalos del creador siempre había sido parte de la vida de los Wampo Not. Cuenta esto en la página del Museo Plymouth Plantation en Massachusetts dedicado a una de las primeras colonias británicas en Estados Unidos. Muchas de estas fotos, amigos y amigas que nos están viendo, estas fotos son, algunas de estas fotos son traídas de la página web de este museo Plymouth Plantation de Massachusetts y por eso pues se las compartimos con mucho cariño para todos ustedes para que pues se echen a volar decíamos en el tiempo con nosotros con estas ilustraciones y para que se ahorren la vuelta al museo. Pues Massachusetts está lejos de casi todos Estados Unidos excepto si vives en Maryland, en Virginia o en Washington, pero fuera de ahí pues nos queda lejos a casi todo el mundo así que para ahorrarles el viaje hasta el museo hasta la ciudad de Massachusetts, al estado de Massachusetts venga, aquí se los compartimos. Con el paso del tiempo, dos siglos más tarde, ya para 1817 el estado de Nueva York pero fue hasta el año de 1863 guardan esa fecha que Lincoln el presidente, el primer presidente republicano designó el día de acción de gracias como día festivo nacional y por qué les digo que guarden este día como o esta fecha que es importante porque ustedes recordarán que la guerra civil de Estados Unidos que tuvo a 620 mil muertes tanto de estados confederados como de los estados de la unión que fue una guerra muy sangrienta la guerra más sangrienta en la que se han visto implicados los estadounidenses en ese contexto como una manera de tratar de relajar las cosas de tratar de relajar las tensiones Lincoln designa el día de acción de gracias como un día festivo nacional pero la verdad es que 1863 es un día muy importante muy importante porque en ese momento tanto confederados como unionistas se despedazaban se perseguían en los océanos y se mataban un día a sus barcos no paraba la guerra pero parece que ese día paró la guerra celebraron y al día siguiente continuaron hostilidades por eso pues es importante traerlo a colación entonces estas fechas son importantes porque después de lo que dijimos de las historias de 1620 y de 1621 bueno pues estas otras dos fechas 1817 Nueva York el primer estado en adoptar oficialmente la fiesta de manera anual y 1863 es el año en el que Lincoln designa el día de acción de gracias como día de fiesta a nivel nacional luego les presento una imagen les presento esta imagen miren que bonita es una imagen justamente que representa ese primer día de celebración y vean bueno ahí está abajito también la fuente de Plymouth Massachusetts donde ven ustedes representado ese primer ese primer día bueno en ese contexto pues amigos y amigas en ese contexto yo les había comentado el nacimiento oficial el nacimiento oficial del día de acción de gracias como festividad es resultado de la decisión que tomó el presidente republicano Abraham Lincoln en octubre de 1863 en medio de la guerra de secesión que tuvo lugar entre 1861 y 1865 que tuvo 620 mil muertes que es la guerra que más bajas le ha representado a Estados Unidos y que enfrentó a los confederados que eran partidarios de la esclavitud desde Virginia Occidental o Western Virginia hasta Texas todo el sur de Estados Unidos contra los estados del norte los estados de la unión que estaban en contra justamente de la esclavitud y del racismo el gobernante ordenó celebrar acción de gracias luego de una campaña de la poeta y editora Sara Josefa Hale que aparece en pantalla ella había leído sobre el banquete de los colonizadores y los nativos en 1621 y se conmovió muchísimo por lo tanto se volvió un activista y como activista empezó a impulsar que no se olvidara que quedara grabado en la memoria colectiva de cómo los indígenas y los colonizadores europeos habían podido concedir convivir y habían tenido momentos de prosperidad entonces el día de acción de gracias esta proclamación del Thanksgiving Day del presidente Abraham Lincoln en octubre 3 de 1863 como ustedes lo están viendo en pantalla o como lo van a ver en pantalla en este preciso momento significa también además de la creencia predominante cristiana de darle gracias a Dios por las bendiciones de las que nos ha llenado significa también este reencuentro pacífico o esta coexistencia pacífica de dos mundos y vean la frase tan bonita que pone el museo de la reflexión que hace de este discurso Abraham Lincoln presidente de los Estados Unidos para conmemorar el día por primera vez dice esto significa que los más grandes regalos del altísimo que es Dios deben de ser solemnemente reverenciados y reconocidos de manera muy amplia con un solo corazón y una sola voz por todo el pueblo americano y por todo el pueblo americano significaba que también los que estaban en guerra tanto los que apoyaban a Lincoln como los que estaban en contra y esta frase de esta frase también se deriva la frase de out of many want a pesar de muchos o a pesar de la diversidad migratoria somos un pueblo eso implica miren esta imagen que bonita de esta convivencia que la narrativa oficial de Estados Unidos nos intenta explicar la convivencia de dos mundos de culturas diferentes pues coexistiendo pacíficamente según explica el diario de Washington Post Lincoln tomó la decisión ¿no? retoma la decisión de celebrar anualmente este día porque ya había sido una festividad dispersa en el país ya algunos otros estados la empezaban a celebrar después de Nueva York y él la convirtió en un feriado nacional que se celebraría pues el último jueves de noviembre el cuarto jueves de noviembre y esto es importante o es interesante porque en un pueblo en donde la migración las diferentes migraciones en diferentes momentos en distintas épocas se vuelve compleja la coexistencia se vuelve difícil la relación pues tiene que haber una narrativa nacional cohesionadora es decir que independientemente del origen violento del encuentro de los diferentes comunidades de las diferentes etnias de las diferentes razas de los diferentes grupos religiosos de los diferentes grupos también sociales que están a veces económicamente pues diferenciados para evitar también el racismo la discriminación la exclusión del otro etcétera etcétera viene ese intento por la unificación de los pueblos bajo una misma frontera bajo una misma bandera y bajo un mismo discurso nacional por lo tanto esto es lo que hay detrás de esta decisión importante y si se fijan como les decía yo en un contexto de que se hace nacional en un contexto de guerra civil justamente la discriminación de los pueblos bajo una misma frontera bajo una misma bandera y bajo un mismo discurso nacional por lo tanto esto es lo que hay detrás de esta decisión importante y si se fijan como les decía yo en un contexto de que se hace nacional en un contexto de guerra civil justamente entre los esclavistas con los que querían cambiar las cosas en Estados Unidos los unionistas ahora ustedes me dirán oye profe nosotros estamos viendo que nos quieres vender una historia muy romántica pues si si les quiero vender una historia muy romántica quiero que estemos bien pero como saben que esta es una clase que esta es una sesión de relaciones internacionales y que las sesiones también tenemos que ver las polémicas que existen con respecto al origen ya saben en las relaciones internacionales todo es discutible todo es debatible y por lo tanto pues aquí también vamos a traer a colación estas polémicas bueno las polémicas que hay en torno al origen dice que algunos estudiosos creen que los orígenes de acción de gracias se remontan a fechas incluso anteriores al año 1621 que es lo que nos dice la narrativa oficial del festejo anual y lo datan incluso 60 años atrás ¿no? en 1565 cuando el explorador español Pedro Menéndez de Avilés invitó a los miembros de la tribu local Timucua a una cena en St. Augustine Florida después de la celebración de una misa para agradecer a Dios la llegada segura de su tripulación de hecho déjenme les comento que al final sea 1621 o sea 1565 al final estamos atestiguando es justamente la convivencia entre los cristianos que venían al nuevo mundo y los indígenas que les recibían de manera armónica y justamente se trata del agradecimiento ahora el 4 de diciembre de 1619 cuando 38 colonos británicos llegaron a Berkeley a Berkeley en las orillas del río James de Virginia leyeron una proclama que designa la fecha como un día de acción de gracias todopoderoso entonces estamos hablando de que unos lo ubican en 1621 otros en 1619 otros la ubican ya lo vimos en 1565 Rosalinda Cruz querida muchísimas gracias por el super chat gracias por el apoyo que le dan al canal de tu profe de rey porque son ustedes quienes lo hacen posible muchísimas pero muchísimas gracias aprovechando que estamos en el día de acción de gracias y fíjense que por ahí Emiliano López de allá de Aguascalientes sugiere una dinámica sugiere una dinámica para el final de la clase dice profe al final de la clase de hoy todos hay que poner porque estamos agradecidos el día de hoy ¿qué les parece la dinámica? ¿le entran en lugar de las preguntas y respuestas poner agradecimientos en el chat? pues si sí ustedes me dicen levantan la mano así profe tiene razón Emiliano López y si no pues seguimos con la charla no hay problema y lanzamos preguntas como clase normal pero si sí puede ser una dinámica bastante interesante porque nos daremos cuenta que sí tenemos mucho que agradecer independientemente de que seamos o no creyentes bueno entonces decíamos que independientemente de las fechas de la fijación que tengamos por las fechas sí definitivamente la coexistencia entre los pueblos diferentes es lo que se termina por celebrar y todavía en la actualidad las nuevas generaciones de migrantes que abrazan el día como propio y que finalmente se trata de esto de esa coexistencia pacífica bueno es importante señalar también que algunas voces se han levantado en contra de cómo se presenta la fiesta de acción de gracias alegando que la narrativa tradicional pinta un retrato engañoso de las relaciones entre los nativos y los colonos enmascarando la larga y sangrienta historia de conflictos entre ambos que eso también es importante porque es importante amigos y amigas porque generalmente se habla de que hubo un genocidio porque los blancos europeos cristianos que llegaron a las Américas exterminaron a muchos pueblos indígenas sobre esto voy a hablar un poco más adelante pero antes quiero agradecerle a mi queridísimo Francisco de la Vega que valoro mucho que la gente aporta lo que puede y que lo hace de corazón así que mi querido Francisco de la Vega muchísimas gracias todo es bien recibido y todo se agradece con todo el corazón bueno en ese contexto déjenme les platico algo desde 1970 los indios americanos de Nueva Inglaterra U-A-I-N-E por sus siglas en inglés decidieron conmemorar el día nacional de luto para recordar los asesinatos masivos reubicaciones forzadas y el robo de sus tierras que perpetraron los colonos británicos esto lo dice la BBC de Londres en un reportaje de noviembre del año 2017 y es que y es que aquí va la otra cosa es que para que vean que no estamos escondiendo nada por acá y que estamos tratando de ser lo más objetivo posible es que además les quiero contar la otra parte no tan romántica del día de acción de gracias para que también sepamos cuál es el origen de este día que incluso aún así con los claroscuros y con los altibajos sería bonito miren los indígenas conmemoran o por lo menos ya lo vimos los de Nueva Inglaterra conmemoran el día de acción de gracias como día de luto nacional también porque hay diversos estudios científicos que han analizado desde el punto de vista económico y demográfico el impacto de la colonización europea que justamente no favorece a esta narrativa romántica que hemos estado analizando la mayor parte de estas investigaciones destacan la importancia y el alcance de este proceso histórico de conquista del europeo blanco cristiano por los territorios indígenas de las Américas o en este caso de más allá de las trece colonias algunos casos puntuales se han banalizado con aspectos como el número de muertos de población indígena norteamericana a manos de colono sin embargo hay un nuevo y singular estudio que analiza por primera vez el impacto climático provocado por el abandono de grandes extensiones de tierra justamente a partir de la llegada de esos nuevos colonos europeos resultando en la muerte de aproximadamente 56 millones de indígenas en los 100 años posteriores al denominado descubrimiento de América tomen nota 56 millones de indígenas que murieron a lo largo de 100 años en justamente el proceso de descubrimiento de las Américas los resultados de esta investigación liderada por expertos de la Universidad de Leeds y del University College London que es como uno de los más importantes se publicó en la revista Quaternide Science Review y en este contexto se dice que durante los últimos años se ha estudiado a fondo el impacto climático también de la revolución industrial y en especial el tema de la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero y su repercusión en el cambio climático ustedes dirán profe pero en ese momento que tenía que ver el cambio climático bueno dos siglos antes del inicio de la época del carbón y del petróleo la colorización europea de América también dejó un rastro perceptible en el clima global del planeta los autores de este nuevo estudio parten de la base de que según el análisis de elementos como el hielo de los glaciares entre los años 1500 y 1600 la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre se tradujo entre 7 y 10 parts por millón una cantidad que teóricamente podría representar un descenso global en la temperatura de 0.15 grados centígrados posiblemente esa alteración de los gases atmosféricos tendría relación con la denominada pequeña edad de hielo un periodo frío que abarcó desde comienzos del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX a partir de estos datos sobre concentración de dióxido de carbono en la atmósfera los autores del nuevo estudio han analizado la realidad del continente después de la llegada de Cristóbal Colón y han establecido la posible relación entre la colonización y condiciones climáticas y la posible muerte de millones de indígenas a cambio de estas condiciones que también cambiaron con la llegada de la industrialización en Estados Unidos ahora hay 119 estimaciones de población analizadas por el grupo que encabeza el investigador Alexander Koch que indican que antes de 1492 vivían en el nuevo continente anótenle 60.5 millones de personas ¿no? todos ellos indígenas de diferentes etnias de diferentes grupos de diferentes comunidades 60.5 millones de indígenas es lo que calcula este investigador Alexander Koch de la Universidad de Leeds y bueno dice que todos ellos dedicados en su mayoría a la actividad agrícola los menos a la casa los menos al comercio y una parte importante también de ellos se dedicaban a las cuestiones religiosas sobre todo prehispánicas y precoloniales las epidemias y las acciones violentas que se desencadenaron después de la llegada de los europeos provocaron la muerte en sólo 100 años de aproximadamente el 90% de la población nativa o sea de esos 60.5 millones de habitantes que había en 1492 en el continente americano en los primeros 100 años de la colonización europea y por europea entiéndase la británica la española la portuguesa la francesa en menor medida pero también hay que hablar de ella murió aproximadamente el 90% de toda la población nativa 55 56 millones de habitantes en los siguientes 100 años o sea para el próximo siglo 50 millones habían fallecido los cálculos utilizados de este nuevo estudio indican que el dramático descenso de la población en américa después del inicio de la colonización europea provocó el abandono masivo de tierras de cultivo ¿por qué? porque los obligaron prácticamente a salir sí o sí de sus tierras originales para establecerse ellos en las tierras que reclamaban para el cristianismo buena parte de las tierras de cultivo abandonadas por los indígenas fueron ocupadas de forma espontánea por vegetación silvestre pero también por estos nuevos colonos que llegaban a conquistar la tierra el crecimiento de grandes cantidades de árboles supuso también la absorción de parte del carbono de la atmósfera en concreto se indica que este proceso de abandono de cultivos y el crecimiento de árboles supuso también una disminución de 3.5 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera es decir lo que nos da a entender que a la medida que se murieron los indígenas también se limpió la atmósfera aguas con los estudios ingleses porque híjole se le encuentra una justificación a todo sin embargo dicen es decir buena parte del descenso de la concentración de gases de efecto invernadero registrado entre 1500 y 1600 podría explicarse por la acción indirecta de la colonización europea en las Américas o sea estos británicos de la universidad de Leeds y estos británicos de la universidad de College London lo que dan a entender es que gracias a que se exterminaron en los primeros 100 años de la colonización europea el 90% de los indígenas pues como abandonaron muchas extensiones de tierra entonces ahí crecieron árboles y esos árboles limpiaron la atmósfera parece que sí les importa mucho la gente ¿verdad? parece que sí les importa mucho el sufrimiento ahora ustedes se preguntarán oye profe ¿y cuál es la estimación de la población de Estados Unidos? ¿cuántos indios se estima que estaban en Estados Unidos al momento que llegó la colonización británica? las estimaciones de los historiadores oscilan entre los 2.5 millones de indígenas y los 6 millones de personas de los cuales 23% vivía en áreas indias americanas o aldeas nativas y otras en Alaska a los pueblos indígenas de Estados Unidos se les domina más comúnmente como grupos nativos y no tanto como indígenas como suele ser en el lenguaje pues latinoamericano ¿no? ahora ustedes saben que la relación entre estos europeos y los indígenas no fueron los primeros encuentros no fueron sencillas de hecho a muchos de estos se les considera como las guerras indias ¿no? las guerras indias se refieren al conjunto de conflictos y de guerras que además eran muy sangrientas entre el gobierno de Estados Unidos el gobierno de Canadá y los colonos blancos o sea Estados Unidos Canadá y los colonos blancos que venían de Europa en busca de tierra contra distintos pueblos indígenas en el territorio de Norteamérica ¿por qué? pues porque querían querían quedarse con la tierra por lo tanto también se suelen incluir las guerras entre los colonos europeos y los nativos americanos que llevaron a la creación de Estados Unidos a pesar de que los historiadores de Estados Unidos les llaman guerras indias la verdad es que no describe del todo y no le hace justicia este término de guerra india a lo que realmente pasó porque una guerra es la que se entre iguales y si hay guerra entre iguales entonces las matanzas del grupo más débil del grupo que pierde no duele tanto a lo largo de la historia porque se supone que estaban en guerra y en guerra todos se mueren hay muertos de todos los bandos de alguna manera los historiadores estadounidenses sobre todo los más los más anglos han intentado justificar esto como guerras pero en realidad se les conoce también como invasiones y anexiones territoriales con limpieza étnica de la población indígena eso le hace más justicia a lo que realmente pasó en estos momentos en donde llegan los colonos británicos a Estados Unidos si nos quedamos con el mote de guerra entonces no entenderíamos que estos venían mejor armados que venían más industrializados y que gracias a ello pudieron sin ningún problema dominar a los indígenas esto es importante tomarlo en cuenta por lo tanto si nosotros hablamos ya de las guerras de exterminio o más que hablar de guerras de exterminio hablamos de la anexión territorial de la ocupación militar de estos colonos de extensiones de tierra en la que anteriormente vivían indígenas ahí podríamos hacerle un poco más de justicia a esta cuestión estas estas batallas desiguales en Estados Unidos que se extendieron desde los tiempos coloniales hasta la masacre de Wounded Knee y el establecimiento definitivo de la frontera de Estados Unidos en 1890 en general se resolvieron con la conquista de los pueblos nativos y de su asimilación cultural obligada o su localización forzosa a zonas de reserva o a áreas de reserva los que no iban a ser exterminados quedaban confinados en guetos a los que ellos elegantemente les denominaron reservas aquí en pantalla tienen ustedes una imagen de más o menos de lo que explicaría lo que ellos han denominado como guerras que en realidad eran masacres de poblaciones indígenas enteras todos aquellos indígenas que no estaban dispuestos a ceder sus tierras terminaban masacrados los que aceptaron relocalizarse de manera forzada y de irse a zonas a los que les llamaban reservas pues prácticamente desaparecían quienes no aceptaban bueno el número de indios se redujo a menos de medio millón en el siglo XIX debido a enfermedades infecciosas conflictos con los europeos guerras entre las tribus que si aceptaban ceder y las que no aceptaban asimilación migración a Canadá y a México sobre todo a Sonora y disminución de las tasas de natalidad la principal causa fueron las enfermedades infecciosas transmitidas por los exploradores y los comerciantes europeos acá los indígenas eran muy sanos en cambio los europeos que llegaban allá pues muchos llegaban con sífilis con gonorrea muchos llegaban sin hábitos de higiene que se tenían acá en las Américas bueno pues es importante señalar que las enfermedades que trajeron también entran dentro de las principales causas de muerte de los indígenas que fallecieron en este encuentro de dos mundos la oficina del censo de los Estados Unidos en el año de 1894 proporcionó un estimado de muertes debido a estas batallas o estas masacres ¿no? durante los últimos 102 años que van entre 1789 casi 13 años después 13 años después de la revolución estadounidense y 1891 y pues ellos en esta estimación incluían nada más únicamente a 8500 indios y a 5000 blancos y decían pues que eran por muertes en asuntos individuales y esta obviamente esta cifra pues es muy polémica porque tampoco le haría justicia al saqueo de tierras que vivieron los indígenas o los grupos nativos a manos de esos colonos blancos los indígenas en Estados Unidos esto es bien importante mencionarlo los indígenas en Estados Unidos fueron y aún en la actualidad siguen siendo un conjunto de distintas culturas con sus propias historias con sus propios ADN con sus propios creencias religiosas con sus propias idiomas culturas formas de procesar la realidad si nosotros les decimos grupos indígenas o grupos nativos o nada más les decimos indios sería como ponerles a todos una etiqueta y más o menos a todos acomodarlos en el mismo lugar cuando la verdad esto no es así cada grupo tiene su idioma cada grupo tiene su religión cada grupo tiene su creencia su forma social de interpretar la vida por lo tanto a lo largo de distintas guerras de indígenas contra colonos de Europa y de Estados Unidos aquellos no formaron un solo bando unificado ni lucharon por las mismas causas al vivir en sociedades organizadas de diversas maneras los indígenas de Norte América o los distintos grupos indígenas de Norte América tomaron decisiones diferentes sobre la guerra y la paz a nivel local aunque a veces podían pelear como parte de alianzas formalizadas como la confederación iroquesa o las confederaciones temporales inspiradas en los diriges carismáticos del tecumseg por ahí nos están haciendo comentarios muy interesantes dice Pilar Linares muy interesante profe gracias por su forma de explicarnos pues es un gusto estimadísima señorita Linares Peter River dice es por ello que la mayoría de programas series películas se dedican a hablar sobre la primera y segunda guerra mundial pero no hacen mucho por exponer los genocidios sobre los indígenas bueno exactamente querido Peter pero también recordarles que cuando lo hacen lo hacen estigmatizando a lo que ellos llaman las guerras de apaches contra vaqueros que además las hicieron revistas las popularizaron en los años cincuentas hasta los años ochentas se veían cuentos revistas magazines series en donde los indios eran terriblemente malvados llegaban con sus flechas y con sus gritos y iban y asaltaban y robaban a los pobres blanquitos que no tenían cómo defenderse en estas películas la cinematografía victimiza a los blancos y justifica de alguna manera que los apaches que también los etiquetan los estigmatizan y hacen de cuenta como si todos los grupos de nativos fueran los mismos con las mismas costumbres y que todos fueran salvajes y que por ello se justificaba el genocidio bueno pues ponen a los blancos como las víctimas irremediablemente tenían que defenderse y por lo tanto se justifica el asesinato o el remover a esa gente obligarla a desprenderse de su tierra vean ustedes si no me creen ustedes vean vean las revistas de indios contra vaqueros y las historias los guiones con diferentes situaciones en diferentes estados sobre todo las del viejo oeste se refieren justamente a esto como los terribles apaches van y asaltan a los blanquitos que llevan paz y que son super buenos y son cristianos religiosos etcétera 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 y los apaches los indios son terriblemente malvados y por eso se justifica que los exterminen a veces pasan el llanero solitario y muchas otras de un solo blanco exterminando a un montón de indios y a la gente le da mucho gusto ver como los indios van cayendo poco a poco porque justamente justamente ponían en riesgo la civilización occidental dice por ahí Víctor Torres lo que románticamente se conoce como la búsqueda de nuevas oportunidades colonización fue simple y llanamente exterminio tanto de los pueblos originarios como también de la fauna por ejemplo los bisontes muy bien Víctor exactamente muy de acuerdo contigo por ahí también dice Priscila Studio claro en el cine siempre fue así los salvajes eran los nativos que mataban sin piedad y claro los blanquitos eran los cuerdos los blanquitos eran los civilizados que venían a traer el evangelio y venían a traer la civilización y dice por ahí mi queridísimo Emilio Zúñiga igual que hicieron los españoles con los aztecas y los indígenas mexicanos diciendo que eran salvajes y que sacrificaban a la gente buena justificación por ahí G. Berioner dice los británicos querían mantener a los colonos estadounidenses en la frontera de los apaches que formaría un estado colchón entre los colonos y los nativos de hecho los británicos se aliaron bueno nada más para tener esto en cuenta es que los apaches no son los apaches y es que los indios no son los indios son diferentes tribus ancestrales con diferentes historias con diferentes religiones con distintas maneras de interpretar socialmente la realidad etiquetarlos a todos y unificarlos es hacer que pierdan su voz y hacer que pierdan su identidad por eso es que es muy importante es muy importante que tengamos en cuenta también esta otra parte y ahora usted me dirá profe pero por qué no lo estás diciendo en el día de acción de gracias si se supone que todo era bonito y todo era romántico bueno no es que se los esté diciendo yo es que incluso en el mismo museo o incluso los mismos historiadores dicen es que el Thanksgiving Day tiene sus dos lados sus dos caras de la moneda por un lado este intento de reconciliar la visión anglosajona de las cosas con por otro lado tratar también de justificar ¿no? que hay un retrato engañoso de las relaciones entre nativos y colonos porque enmascaran la larga y sangrienta historia de conflictos entre ambos conflictos en los cuales los blancos despojaron a los diferentes grupos indígenas de sus tierras pero si regresamos entonces a este momento de las fiestas pues vamos a encontrarnos que el fin último de esto es la la remembranza de que culturas diferentes pueden coexistir pacíficamente recordar que el día de acción de gracias pues se volvió una celebración popular en Estados Unidos no quiero decir yo que que indistintamente de que esconda un hecho genocida no no quiero decir esto quiero más bien pensarlo como este esfuerzo por reconciliar a los diferentes mundos de no olvidar pero de reconciliar y que aún en la actualidad un Estados Unidos dividido compuesto bueno se define como the nation of immigrants la nación de inmigrantes yo lo quiero ver como un intento por la reconciliación de los diferentes grupos que han estado alejados como un momento como una oportunidad para la inclusión general y recordar también que según la tradición según la tradición el día de acción de gracias tiene la finalidad de que predomina esta visión cristiana incluyente a todos ahora ustedes dirán profe ¿por qué el pavo? pues miren el pavo en realidad se impuso en esta festividad por razones prácticas el animal por su tamaño basta para alimentar a grandes familias o sea un solo animal basta para alimentar a toda una familia y además porque era un ave que se creaba para su consumo a diferencia por ejemplo de las vacas o las gallinas que generaban leche y huevos y por lo tanto pues convenía mantener al pavo ¿no? porque era más barato en su crianza era muy pragmático se sabía que para eso se le criaba y a las gallinas a veces no las tocaban por los huevos que daban y a las vacas por la leche que daban y bueno porque además se utilizaba para otra situación ustedes preguntarán profe ¿y el origen del pavo en el día de acción de gracias cuando empieza? la historia cuenta que la primera cena de acción de gracias se llevó a cabo en 1621 ya lo dijimos ¿no? cuando los clones de Puy Mouth llegaron a Massachusetts y decidieron compartir una velada con los indios Wampanoag para celebrar la cosecha del otoño y agradecerles que les ayudaran a sobrevivir al duro invierno al enseñarles a cazar pescar y cultivar la tierra bueno esto ya lo vimos entonces en esta primera cena los indígenas como ustedes pueden ver ahí en la pantalla en la ilustración del museo los indígenas llevaron ciervos y los peregrinos proporcionaron aves de corral entre ellas una de esas aves de corral era el pavo que era nativo de la zona sin embargo hay historiadores que dicen que no era necesariamente un pavo sino que probablemente para esa época pudieron ser patos o gansos y que ya en el siglo XIX ya las personas con mayor poder adquisitivo recurrían a comprar un animal más grande porque ese animal más grande pragmáticamente sirve para alimentar a más personas a grandes rasgos esto es el origen del pavo no sé si ustedes por ahí me pudieran decir ustedes cómo organizan cómo pues cómo llevan a cabo su festejo y cuál es o qué es lo que ustedes que están viviendo ya por 10 20 o 30 años en Estados Unidos cuál es la historia que conocen y cuando llevan a cabo su celebración cuando llevan a cabo su festividad cuál es la razón que los motiva o que las motiva a organizar esta fiesta miren ahorita vamos a poner una fotito para que vean la importancia del pavo que en realidad pavo tiene que ver con unión pavo tiene que ver con abundancia pavo tiene que ver con algo hecho para celebrar ese día alimentar y unir a las familias en torno a la celebración ahora quisiera yo escucharles a ustedes amigos y amigas yo dejaría hasta aquí la reflexión del día de acción de gracias ya vimos la parte romántica ya vimos las tres fechas históricas en las que parece que empezó ahora quiero que ustedes me digan cómo celebran ahora las preguntas no me las hacen ustedes a mí ahora yo les cambio la pregunta y la dinámica yo les hago las preguntas a ustedes quienes están en Estados Unidos cómo organizan su fiesta de acción de gracias y cuál es el porqué de que incluyan cada cosa yo le quiero agradecer a mi queridísima Alicia López por el super chat que nos hace llegar y bueno leo Alicia lo que escribes y ahora la sociedad y el gobierno americanos tienen a los verdaderos nativos en reservas con unos índices de alcoholismo drogadicción altísimos y les permiten tener casinos bueno de hecho los indígenas son los que se encargan de la mayor cantidad de casinos y son muy exitosos en la administración de los casinos pero es algo que los indígenas mismos pelearon o sea es algo que los indígenas se lo ganaron cabildeando en Washington algún día escribiré un libro y les explicaré justamente cuál fue el proceso de esa victoria política de los indígenas por ahí dice Berardo Guzmán profe los blanquitos todavía son los que llevan la paz y amor con la evangelización a todos los pueblos de América Central y del Sur para poderlos controlar y para poderlos internar ay se me se me movió el ah sí y para poder internar espías pues así un poco ¿no? el tema de la evangelización y de la colonización que van emparejados en muchos casos como por ejemplo en España los franciscanos servían sí de evangelizadores eran la punta de lanza del imperio pero también servían del equilibrio servían defendían a los indígenas de los soldados y de los empleadores eso también no hay que tomarlo en cuenta mi queridísimo Rigoberto Elisarrarás muchas pero muchas gracias por el super chat que nos hace llegar aprecio muchísimo el cariño que tienen ustedes por el por el contenido educativo de este canal y yo cuando veo que nos hacen un super chat lo agradezco desde el fondo de mi corazón porque más allá del dinero amigos y amigas algo que se siente bonito es el aprecio y el valor que ustedes le dan a un canal educativo y eso es maravilloso porque motiva muchísimo y en este momento difícilmente la gente se desprende de algo que no aprecia de dinero para comprar algo que no aprecia entonces yo les aprecio y les aplaudo y les agradezco que ustedes generosamente ponen un granito de harina y eso muestra que sienten aprecio por el contenido educativo de un canal como este chiquito cacahuatito pequeñito pero con mucho corazón y con muchas ganas de compartir todo el conocimiento posible para elevar el nivel de análisis en las redes sociales en este momento aprovecho para pedirles que si el video les está gustando si la clase les está gustando si la explicación sobre el Thanksgiving Day desde diferentes puntos les ha estado gustando pues me apoyen con sus manitas arriba que si no también se sientan con la confianza de poner manitas abajo ya vimos por ahí que hay algunos dislikes está excelente porque nos ayuda a retroalimentarnos y que si nos están viendo por primera vez se suscriban al canal de tu profe de R.I. que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos justamente transmitiendo Estimados estudiantes digitales es un placer estar aquí con ustedes mi nombre es Sonia Alcántara productora de este canal y ahora estoy transmitiendo desde la misma cámara de la computadora por lo tanto no hay tan buena resolución pero queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros durante esta transmisión algunos de ustedes se dieron cuenta ya que pues el doctor López Almejo no va a contestar ahorita nuestras preguntas y nuestras dudas porque ya lo había hecho de manera más precisa durante la transmisión del video pero estamos aquí para cerrar y obviamente desearles a todos ustedes un feliz Thanksgiving así es que ahí donde quiera que estén con sus familiares con sus amigos sobre todo a nuestros hermanos mexicanos que están en Estados Unidos y que les toca también participar de los festejos que en Estados Unidos pues participan todos ellos les deseamos mucha salud les deseamos mucho cariño para ustedes para sus familias y pues sobre todo agradecerles el día de hoy en este día del Thanksgiving yo sé que ahora aprendimos en estas clases que pues precisamente no es un día tal vez tan alegre en el sentido de lo que pasó después de este día de Acción de Gracias es decir toda la colonización que hubo pero sobre todo con matanzas a los pueblos originarios con lo cual estamos en desacuerdo sin embargo así como pasa con Navidad así como pasa con Halloween así como pasa con el Día de Muertos nosotros no quiere decir que estemos tergiversando una actividad o una actividad cultural o tradición sino que la estamos resignificando y eso es lo que hacemos los seres humanos porque a lo mejor algunos de ustedes de pronto nos ponemos en una pantalla puritana y decimos no hay que festejar ninguna actividad que venga de Estados Unidos y que venga de los colonos bueno pues es que no se trata eso de seguir como al pie de la letra sino de cada uno de nosotros resignificar esta actividad y el compartir el pan con las personas con quien queremos compartir el pavo o el alimento que deseamos es un acto de amor y un acto de generosidad para los que nos rodean y sobre todo un día de dar gracias y el día de hoy el canal de tu profe de rey aquí con nuestra copita de vino el canal de tu profe de rey les agradece a todos ustedes por habernos acompañado durante este año que aún no lo hemos cerrado pero le damos gracias porque gracias a ustedes este canal se sostiene gracias a personas como Amiel Almanza gracias a personas como Manuel gracias a personas como Víctor B. Pavloca y aquí nos hace un super chat y se me gustaría conocer la opinión y la respuesta de mis hermanos mexicanos para esta celebración yo como soy musulmán pues no celebro pero lo respeto mucho saludo profe y felicidades a todos pues felicidades querido Víctor muchísimas gracias a ti en especial porque has sostenido también este canal gracias a todas sus aportaciones voluntarias podemos permanecer por más tiempo en el aire y darles más tiempo de nuestros días para dedicarlos a crear transmisiones con pues con honestidad intelectual pero también con un análisis serio así es que le agradecemos a Alicia López le agradecemos a Jessy Nieves que siempre nos ha acompañado Alex Arister Luis MS si pudieran escribirnos porque están agradecidos hoy ya antes de despedirnos como un acto para que todos los demás conozcan le damos las gracias Yolanda Torres muchas gracias Alberto RC usted también es uno de nuestros estudiantes que más tiempo tiene aquí con nosotros este también a Joe M. Estrada Jessica Orgaz querida muchísimas gracias a nuestro querido infame le damos gracias a Linda Alonso que nos dice feliz día de acción de gracias a todos comprendo pero si puedo agradecer a Dios y a mi familia y amigos todo lo que me han dado y enseñado porque quién sabe dónde estaremos mañana así es y después les platicaré nuestra experiencia no están ustedes para saberlo pero yo sí para contarlo que este año casi me voy de este plano material de esta tierra me dieron solamente muy pocos días de vida y tenía ya estaba prácticamente desahuciada pero por gracia de Dios y gracias a todo el apoyo de ustedes también pude recuperarme y el día de hoy estoy aquí si no ya no tendrían productora del canal de tu profe de rey les agradecemos a todos y pues a la salud de todos ustedes feliz día de acción de gracias les recuerdo que el doctor López Almejo tiene 500 ejemplares digitales para repartir su libro el conflicto palestino israelí a la luz de la teoría constructivista que es este libro que pueden ver aquí en pantalla este libro está agotado en existencia es decir ya no existe físicamente pero tenemos 500 permisos para poder distribuir este libro de manera digital es decir este libro tiene derechos de autor por lo tanto no se puede distribuir de manera aleatoria o nada más que se distribuye por las redes sino que debe estar autorizado con el permiso del derecho de autor y los derechos de autor de este libro los tiene el doctor López Almejo si usted desea apoyar este canal pero también quedarse con parte del trabajo de este canal lo que usted puede hacer es irse a la descripción de este video y usted ahí encontrará los links para que este puedan encontrar ahí Paypal y escribir su correo electrónico para el mensaje lo que tienen que hacer es ingresar el costo de este libro es de 20 dólares algunos nos han dicho profe pero es que no estamos comprando el físico sino el digital sí pero miren el doctor López Almejo para hacer este libro tuvo que haber viajado a Israel estuvo en Palestina también estaba en Siria ha estado en muchos países en el Medio Oriente también en Europa para poder conseguir los análisis específicos de este libro así es que ha puesto en peligro su vida ha puesto en riesgo su vida para poder sacar los argumentos en este libro por lo tanto lo vale y esperamos que ustedes también puedan valorar este ejercicio que el doctor López Almejo nos está dando son 500 ejemplares los que estamos dando y se están agotando así es que si usted desea querer tener el libro digital puede escribirlos aquí le da clic en Paypal y luego luego cuando usted le dé clic le va a llevar a esta página de internet aquí usted puede seleccionar la cantidad de 20 dólares o igual si usted no desea comprar el libro pero quiere aportar este canal usted puede poner ahí donde dice otro importe usted escribe la cantidad un dólar dos dólares tres dólares o 50 pesos pueden ser en pesos mexicanos o la moneda que usted desee usted la puede cambiar allí y usted puede decidir hacer la donación mensualmente pero en este caso si usted va a adquirir el libro entonces le pica donde dice 20 dólares y selecciona si lo quiere donar con Paypal si usted tiene cuenta de Paypal o si no hacer la donación a través de su tarjeta de débito o de crédito y una vez que le pica alguna de esas dos elecciones obviamente le va a pedir que introduzca sus datos o los datos de la tarjeta pero ahí le va a escribir una nota personal al profe ahí usted escriba su correo personal y al profesor le va a llegar automáticamente a su correo un asunto donde va a decir fulanito de tal compró el libro y este es el mensaje que te acaba de enviar y ahí va a aparecer su correo electrónico entonces inmediatamente el doctor López Almejo le va a hacer llegar uno de los ejemplares que tiene los permisos para su distribución de parte del doctor López Almejo y claro pues con una dedicatoria en un correo personal para usted si a usted se le hace muy complicado utilizar Paypal igual puede hacer una transferencia bancaria el banco que estamos utilizando es Santander con mi cuenta personal pero todo va directo al doctor López Almejo es decir si usted termina de hacer la transferencia ahí va a decir el beneficiario es un alcántar sí, sí soy yo por si de pronto usted desconfía no desconfía este número o ese ingreso usted le da screenshot o se manda el comprobante si lo hace en el banco y el comprobante lo va a enviar a ese correo electrónico jesúslópezalmejo arroba gmail punto com usted el comprobante que envió la transferencia a Santander le dice al profesor profe quiero adquirir el libro aquí está mi comprobante y como usted ya le escribió el correo el doctor López Almejo le va a devolver el correo con el libro autorizado para su distribución así es que si usted desea cooperar con este canal puede hacerlo de esa manera y me detengo en esta parte porque a veces en nuestras propias transmisiones no hay el tiempo para ello pero bueno entonces vamos a cerrar nuestra transmisión el día de hoy le agradecemos a todos ustedes por estar aquí y a nuestra querida Alicia López dice gracias a todo lo que hacen por sus alumnos digitales Alicia te mandamos un besote a Maribel Martínez hola dice ánimo profesonia que el creador llena de bendiciones y buena salud su presencia es importante felicidades al gran equipo ay muchas gracias querida Maribel después les contaré con detalle cómo fue que casi me voy de este plano terrenal pero gracias a Dios y gracias a ustedes también yo estaba enferma literalmente en cama pero estaba trabajando aquí con ustedes y no porque me obligaran a trabajar sino porque yo quería estar con ustedes ustedes me llenaron de ánimo cuando yo estaba en mis últimos días cuando no sabía si me iba a recuperar o no pero estuvimos aquí trabajando para todos ustedes platicando poniéndonos de acuerdo con el doctor y me decía descansa pero yo no quiero trabajar quiero estar con ustedes me servía a mí también para terapia estar aquí este bien con ustedes me ayudaba a distraerme de mi dolor físico y miren gracias a Dios ya pasaron algunos meses y ya estamos aquí nos escribe aquí Olivia Sánchez felicidades este dice no somos gringos para celebrar estas tonterías bueno entonces tampoco hay que celebrar navidad este tampoco hay que celebrar ni el día de muertos y tampoco hay que celebrar este semana santa porque pues son costumbres europeas no son nosotros porque no somos gringos y tampoco somos europeos 100% y nosotros no hay que festejar nada no ni nuestros cumpleaños porque nuestros cumpleaños también son una tradición del calendario gregoriano no hay que celebrarlos nos dice aquí Antonio Navarro doy gracias al Padre Eterno por todo y agradezco por las enseñanzas del profesor y por el trabajo constante de todo su equipo un fuerte abrazo gracias agradecemos a todos ustedes por estar aquí María de los Ángeles hola Enrique Castillo hola a veces no podemos saludar a todos porque pues estamos trabajando pero si les estamos leyendo le damos muchas gracias a todos ustedes por esto que pasen una bonita noche feliz día de agradecimiento y que hoy no sea el único día que agradecemos sino que todos los días podamos despertarnos y disfrutar de un día más de vida y darle gracias a Dios o darle gracias al creador a la vida al amor porque esos son sinónimos es un hombre Dios es amor Dios es vida hay que agradecerle a él por el hecho de estar aquí de seguir aprendiendo y sobre todo llenar de amor de sabiduría y de conocimiento a nuestro prójimo nos vemos el día de mañana a las cuatro y media de la tarde entre las cuatro y cuatro y media de la tarde para nuestras transmisiones de las tardeadas de análisis de relaciones internacionales y pues claro también estar aquí en el club de los desvelados todos los días a las diez, diez y media si el canal no te deja yo aquí te voy a dar la clave si el canal no te deja de suscríbete aquí me voy a anular la suscripción y vuélvete a suscribir suscribirme ya estoy suscrito y activo la campanita en todas las notificaciones porque YouTube a veces es bien maldito y nos quita las suscripciones ustedes suscríbase si no le llegan las notificaciones y vuélvase a suscribir para que pueda ser participante dice profe no puedo dar de alta tu cuenta de Santander porque la clave bancaria requiere ocho dígitos y aquí abajo solo hay dieciséis vamos a revisarlo de hecho hay una cuenta ahí pero también está la clave interbancaria que habíamos dado gracias por la observación Guadalupe en unos momentos más lo reviso y corrijo si hay algo que escribir ahí pero con toda confianza pueden hacerlo si nos llegan depósitos usted lo puede hacer o hay personas que prefieren hacerlo por el Oxxo entonces si usted no le entiende las aplicaciones o no tiene el tiempo para ir al banco pero tiene el deseo de apoyar este canal y lo digo porque yo apoyo otros canales que aunque no piden nada es mi deseo apoyarlos entonces puede ir al Oxxo y en el Oxxo mismo decir oiga quiero hacer este depósito y lo puede hacer en el Oxxo no necesariamente en un banco o en una transferencia bancaria pues les agradecemos a todos querido Ángel Sol besotes para usted también a Miguel 16 a Percy S estamos muy contentos de que ustedes estén aquí así es que nos vemos entonces próximamente aquí en el canal el día de mañana estaremos trabajando por ustedes hay muchas muchas cosas que hacer y estamos muy emocionados de que ustedes estén aquí con nosotros feliz día de acción de gracias yo me despido de ustedes y como siempre ustedes lo saben son todos y todas bienvenidos y bienvenidas al canal de tu profe de RI bendiciones y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.